Esa bonita canción para todos mis hermanos trabajadores, luchadores que salen adelante para un futuro mejor y que canta tu chelera del Perú Marleni, Marleni en tesana Me encuentro decepcionada porque mis padres se oponen Me encuentro decepcionada porque mis padres se oponen A casarnos, Cholito, porque eres campesino A casarnos, Cholito, porque eres campesino Qué delito cometimos para vernos escondidas Qué delito cometimos para así andar llorando Si en la mar es donde Dios, más no es un pecado Si en la mar es donde Dios, más no es un pecado Qué delito cometimos para ahora vernos escondidas Pero te amo, mi amor Qué importa, así se oponga Tú y yo, siempre nos amaremos Cuando el amor es puro y sincero, Marleni, nada le importa, nada le interesa Solo amarnos Me encuentro decepcionada porque mis padres se oponen Me encuentro decepcionada porque mis padres se oponen A casarnos, Cholito, porque eres campesino A casarnos, Cholito, porque eres campesino Qué delito cometimos para vernos escondidas Qué delito cometimos para así andar llorando Si en la mar es donde Dios, más no es un pecado Si en la mar es donde Dios, más no es un pecado Si en la mar es donde Dios, más no es un pecado Seguimos llegando A todos los corazones de todo el Perú La costa, sierra y selva Con los cheleros del suelo Cantos tira internacional ¡Vamos! ¡Gosa la vida y de la vida! Una vueltecita Marleni empezara Como ni siquiera la linda ¡Yacucho, yacucho, yacucho! ¡Vamos! ¡Vamos Anderson, tu punk y al arpa! Rosy Aguilar en los cimbales Davis, que avincó en el bajo electrónico En la batería, José Baca En la coreografía, Davis Y en la animación, Dolorito ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Los cheleros del swing ¡Así! ¡Somos Casandina Provisiones! ¡Una más, una más! Zapatea, 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 zapatea ¡Así, así, 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 así! ¡Ey! Estuchelera Cantinera Cervecera Marleni Antezana Para ti Cantinera 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 Cantinera